Tweet, mayor que, mayor que BAMPRO suspende servicios en cuatro sucursales de Managua nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de cinco destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que BAMPRO suspende servicios en cuatro sucursales de Managua por motivos de seguridad El BAMPRO indicó que mantendrá cerradas algunas de sus sucursales en Managua La nueva BAMPRO Grupo Promerica anunció esta mañana que cuatro de sus sucursales en Managua permanecerán cerradas al público este sábado, por motivos de seguridad. Este es el comunicado íntegro emitido por BAMPRO, la medida permanecerá hasta que se den las condiciones óptimas de seguridad para personal y clientes de esas sucursales.